Dios te enseña cómo canalizar tus acciones y para que tus emociones seas inteligente sobre lo que sentís, sean llevados en obediencia. Uno puede ser extraviado en sus emociones hacia una mujer que no es su esposa. ¿Por qué? Porque la trata como si fuese. Gasta su dinero en ella, su tiempo, tiene relaciones sexuales con ella, tiene dopamina con ella, cualquiera se va a enamorar. Eso le corresponde a su mujer. Entonces nosotros no podemos decir, por más que haya emociones, que eso es amor. Y como sociedad hemos aceptado y le llamamos a ese acto que es una contaminación para su hogar, una deshonra para su nombre, una maldición para su descendencia, le llamamos amante. No hay otra forma de ser sanos en esta pandemia del pecado universal. Sino solamente por Cristo.